Señor, este es el amor de Dios, Más capítulos no es tu poder, No es tu amor, no es tu poder, Más capítulos no es tu poder, No es tu amor, no es tu amor, No es tu amor, no es tu poder, Que viva, María, María, que viva, Que viva, María, que viva, reo. Más capítulos no es tu poder, 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 Amén. 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 La salveza. Mi querido, Señor, de la divina. Mi querido, mi querido, Jesús y el Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Amen. 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 Amén. Que vivimos con tu amor, Dios vive en la práctica, que viene en la noche, Dios vive en la práctica, que viene en la noche. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video!